Cuando la vida es una Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando mi gente Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando You only live one life So you gotta leave it up It's our break relative To keep, keep up No pares que te gusta No, no, no pares que te gusta No pares que te gusta We came to have a good time Yo sé que te gusta Baby no pares Déjame ver lo que tienes de equipaje La nena es salvaje Te traje un columpio Pa' que te suba y te baje Te luzcas Dale yo sé que no te asustas Al carajo tu millaje disfruta No sé que tú eres mala conducta Pa' que te subas y te bajes Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando mi gente Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando You only live one life, so you gotta live it up It's our pregulatif, to keep, keep up No pares que te gusta, no pares que te gusta No pares que te gusta, we came to have a good time We came to have a good time You only live one life, so you gotta live it up It's our pregulatif, to keep, keep up No pares que te gusta, no pares que te gusta No pares que te gusta, we came to have a good time Oh 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 ¡Nananananana!